Los fanáticos del universo Marvel aún se lamentan por el deceso, dentro de la saga Avengers, de Tony Stark, personaje entrañable que dio su vida para salvar la humanidad. Marcada en el recuerdo de los fans quedó aquella imagen del funeral que reunió a la mayoría de los Vengadores para rendir homenaje al héroe caído. Para consuelo de los fanáticos, la exitosa cinta sigue produciendo material para atesorar. En sus respectivas cuentas de Twitter, los actores Mark Ruffalo y Chris Evans compartieron fotos y vídeos inéditos de la filmación de la famosa escena final de Avengers, en Game. Tomoyán subió otro vídeo detrás de las cámaras del funeral de Iron Man, en Instagram, Tagram.